Te invitamos a vivir las grandes celebraciones de la Semana Santa 2024 en nuestros canales de YouTube y en nuestra nueva página de Facebook Padre Carlos Yepes Oficial Cristo quiere pasar en esta Pascua por tu vida renovando, sanando y liberando tu existencia dándote mayor paz y plenitud Acompáñanos con las transmisiones en directo desde el Vaticano y localmente desde la Casa de Encuentros Montemaría Recuerda suscribirte en la nueva página de Facebook Padre Carlos Yepes Oficial ¡Te esperamos! Miércoles Santo Perdona y Reconcíliate El perdón alivio para el alma El miércoles Santo es el último día de la Cuaresma Vamos a iniciar el Triduo Santo de la Pascua Tiempo para dejar que la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos lleve a morir a nuestros pecados y a vivir de una nueva manera Prepárate a vivir una verdadera Pascua por el camino del perdón y la reconciliación contigo mismo y con tus hermanos El perdón es sobre todo un regalo que te das a ti mismo llevando alivio y sanación a tu existencia Con él puedes empezar una vida nueva en Jesús Libérate y deja atrás las cargas y culpas que te lastiman y te encadenan Por el perdón cicatrizas heridas reconstruyes relaciones y te liberas de amarguras Necesitas vivir bien encontrarte contigo mismo con los demás y con Dios ser sanado de tus dolores ¿Cómo puedes realmente perdonar y reconciliarte con tu historia? Primero El perdón es un don un regalo de Dios Pídelo con humildad Pídelo con confianza Pídelo con perseverancia Segundo Trata de comprender a los demás Todos pensamos distinto Todos Sentimos de manera diferente Haz el ejercicio de ponerte en el lugar en el corazón de la otra persona No hables No tomes decisiones con rabia orgullo y dolor Perdona de verdad Amemos y perdonemos de corazón No de labios ni de oídos No recuerdes en tu corazón No repitas con tus labios No repases con tu mente la ofensa causada Pedro Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le respondió que era necesario perdonar setenta veces siete Esto es Perdonar siempre y plenamente El perdón es el más grande acto de amor Jesús en la cruz perdonó lo imperdonable y pagó lo impagable por amor ¿Por qué no has de perdonar y tener misericordia si Jesús ha tenido misericordia contigo? Enseñanzas para la vida Reconcíliate con Dios con los demás con la creación y contigo mismo No cargues con heridas y recuerdos del pasado Permite que el amor de Dios te sane y te devuelva la paz Sé libre para amar servir y vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!